Bueno, y ayer les reportábamos aquí en la Mesa Caliente sobre el inesperado arresto de la ex concursante de la Casa de los Famosos, Natalia Alcocer, que parece ha provocado estragos en su salud, sobre todo ahora que se confirma que está embarazada de siete meses. Según reportes, el estrés provocado por la bochornosa situación le provocó contracciones y fue su propia abogada quien solicitó la ambulancia para su transportación justamente al centro de detención El Torito, donde pasaría 24 horas aislada, pero de eso tuvo que ser trasladada inmediatamente de urgencias a un hospital. Nuestras cámaras lograron captar en exclusiva al padre de Natalia en el área administrativa y en las cajas del hospital y en las redes sociales la misma Nati publicó el siguiente mensaje. Natalia está hospitalizada y por fin estable al igual que su bebé. Hoy se llevó a cabo la audiencia entre ella y su expareja tenían planificado por manutención. Ella habló de lo que sucedió y la actual pareja de Natalia nos dice cuál es el estado de salud de la bebé que está por nacer. Vean ustedes. Yo ayer muchas personas me ponían que era fuerte como me lo dijo mi ginecólogo y no es que la vikinga sea fuerte, es que todas las mamás mexicanas somos fuertes y no soy solamente yo la que pasa por estas cosas. Muchísimas mamás son encarceladas por cosas absurdas, por un desacato y los padres siguen, ¿no? O sea, siguen libres, siguen sin pasar dinero. ¿Qué les dijeron los médicos? Está bien, está estable, está fuerte, es un bebé vikingo que viene súper cargado con muchas cosas. Yo siento que es una persona, un ser humano muy inteligente y estaba simplemente tratando de, por las contracciones que tuvo, avisarle a su mamá que estaba ahí presente queriendo protegerla. Qué fuerte. Qué tristeza me da por ella, embarazada, por supuesto. Yo no entiendo por qué no hacen algo con este ex de ella, el papá de las niñas, porque todo lo de la manutención se puede hablar, se puede platicar, no tienen que meterla a la cárcel. Ay, ojalá todo fuera así, de sencillo. Pero por su condición física. Ay, no, sí, pero así. Ay, no, sí, pero así.